Enfoque Caquetá, periodismo de opinión Llanto, voces llenas de olor, de esperanza por obtener respuesta a homicidios, desapariciones, desplazamientos, violaciones y secuestros. El Caquetá todo fue violentado, afirman cuatro de los postulados de las autodefensas que después de purgar penas de 11 y 12 años de prisión, trabajan por el perdón y la reconciliación con las víctimas, afirma Carlos Fernando Mateos antes Paquita, quien resalta el trabajo de una semana en el Caquetá esclareciendo los hechos de violencia, gracias al trabajo entre la Fiscalía, las víctimas y los mismos postulados de las AUC, afirma que con narración directa del que sufrió y no con un resumen de tres renglones elaborados por investigadores, aquí fue real, advierte al resaltar el trabajo realizado en los dos municipios del Caquetá, Belén de los Andaquíes y San José de El Pragua, que puede ser piloto a nivel nacional para atender más rápidamente a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La jornada que se había planeado era muy integral, era tema de exhumaciones, pruebas de ADN, se traían los registros, todo lo que tiene que ver con el tema desgarrador de desaparición en Colombia y en el Caquetá se estaba haciendo, y ellos traían todos los insumos, se vino todo un equipo de la Fiscalía General de la Nación, de la Fiscalía 26, se vino el jefe de la unidad, se trajo un cuerpo de técnicos, de fiscales, venía todo el grueso del despacho a despachar desde la zona, desde el terreno, ahí con las víctimas. Yo creo que es la primera vez que no se convoca a las víctimas a que vaya a la Fiscalía, sino se convocó, las víctimas convocaron a postulados y a víctimas a que llegáramos a ellos y eso se logró. ¿Usted cuál cree, cuál fue el hecho que de pronto más cree que fue relevante, todo este trabajo que se hizo, o unos dos o tres hechos, que usted cree que si no hubiese sido así nunca, se hubiera llegado a un cierre de la investigación? La narración directa del que sufrió es muy diferente que un investigador de Bucaramanga, de Cúcuta, de otra parte del país, le hable a usted de un suceso de tres renglones que hay en un reporte hace 20 años. Es mirarle a los ojos a la víctima, verle el sufrimiento vivo, después de 20 años está vivo, verle ese sufrimiento es entender que fue real, que fue real y que él narre con detalle qué le pasó y le haga el reclamo a uno, haga la denuncia del reclamo y uno poder de una vez solucionar esa ruta, no esperar a que lleven y traigan y verifiquen y vuelven y pongan de presente. No, de una vez se salía con la solución, de una vez se tenía que determinar. Dentro de la estructura del frente se trajo toda la línea del tiempo, los responsables de toda la línea del tiempo. Era ahí que de ahí tenía que salir el responsable, porque se cubría desde el año 2000 al 2006. Germán Senapico, Nico, fue más allá del balance de la jornada de más de 400 víctimas atendidas por la Fiscalía General de la Nación en solo cinco días. Dijo que quedaron tareas e hizo el anuncio de que se está buscando a la madre de un joven, a la hija de una trabajadora sexual, a los familiares de dos secuestrados, todos asesinados e inhumados en diferentes sitios del departamento. Nosotros estamos buscando varias víctimas. Nosotros le pedimos a la población de Caquetá, los que tengan, los campesinos, que puedan saber dónde hay fosas que fueron inhumadas ilegalmente por nosotros, por cualquier actor armado. Hombre, ayúdenos a encontrar esa fosa para sacar más personas que están en territorios alejados. Y lo otro, estamos buscando a varias personas en especial, y me permite, y yo digo, o sea, digo quiénes son. Estamos buscando la madre de Juan Ventura Valencia, se llama Marleni Valencia. Fue asesinado su hijo, pero queremos encontrarlos a ellos para que la Fiscalía empiece el proceso judicial y ella pueda encontrar, se le pueda entregar el cadáver de su hija. Fue asesinado, fue secuestrado en Agua Caliente y él fue inhumado en Milán Caquetá ilegalmente. Entonces queremos darle a esa familia, cerrar ese dolor con ellos, acompañado lógicamente de la Fundación de Víctimas y de la Fiscalía, la misma fundación que propició este evento. Igualmente estamos buscando la identidad de una trabajadora sexual que la conocíamos como Joana en el año 2003 en Florencia. Ella también fue asesinada, estamos buscando a alguien que la haya conocido a ella para darle la explicación a esa familia. Ella tenía una hija. Esos eventos, ya lo hemos explicado a la Fiscalía, pero necesitamos hacerlo con la población civil, con las personas que puedan ver estos audios, estos videos, es importante eso. ¿Cuántas de esas personas o esos hechos así quedan pendientes para que la gente los busque, para que a través de las asociaciones de víctimas logren de pronto cerrar estos ciclos de su vida, pero también esclarecer los hechos? Quedan muchas personas, te cuento. Quedan muchas personas, tanto de nosotros como de la FARC. En la zona donde nosotros estamos sé que hay el señor Jairo Sánchez, Don Braulio Ortiz, Rosero, muchas personas que fueron secuestradas y fueron inhumadas en otros sitios, que eso fue la FARC, que desafortunadamente también lo direccionaron hacia nosotros, pero no fuimos nosotros. Pero al mismo tiempo hay muchas personas, cuerpos de nosotros, miembros de la organización, miembros de personas civiles que fueron asesinados por nuestra gente y que están en muchas zonas, en muchas zonas de resguardo hacia la zona norte del departamento o sur del departamento, igualmente en zonas campesinas donde estábamos nosotros todo el accionar. Everardo Bolaño John resume a las AUC como el lado oscuro del ejército, donde se podía hacer lo que la institucionalidad no permite y además afirma que todos los delitos son atroces. Ya pasó una etapa muy oscura que tuve que vivir. Ahora es una nueva etapa donde estamos dando la cara a las víctimas, a la justicia y pues esa garantía no es repetición, es muy importante para la reconciliación y el siguiente paso a la paz nacional. Que los enemigos que ustedes crean que eran enemigos, de pronto no eran enemigos, sino que fueron víctimas del conflicto. Yo lo tengo muy claro, a través de más de 10.000 años que el ser humano ya ha dominado pues como la tierra, siempre hemos estado en conflicto, eso viene como en la genética, siempre hemos estado en conflicto, desde que la humanidad inició en la tierra y pues a lo largo de los años me he dado cuenta que las guerras no son ni justas ni buenas, todas son injustas y todas son malas y en medio de este conflicto, sea de las instituciones o de la fuerza pública o las instituciones legalmente constituidas y los otros actores ilegales, los que quedan en medio siempre son los menos favorecidos, los campesinos, los más pobres o los más humildes. La jornada dejó corazones recogidos por el dolor de conocer la verdad, pero abiertos a la reconciliación que involucra la voluntad de todos los actores que buscan la verdad, las víctimas, los postulados y la misma fiscalía, todos conmovidos. Una fiscal lloró. Uno al ver una madre reclamando a su hijo y una hija reclamando a su padre, me tocó el momento de ver cuando tuvieron que llamar a la psicóloga, que la atendieran, todo. Esas lágrimas se le van al corazón a uno y también lo acaban de conmover más a uno. También en el día de hoy vi algo que me pareció también como conmovedor. Una de las fiscales se le vinieron las lágrimas también. Entonces le estamos adentrando al corazón a las personas que en el momento están buscando cómo poder apoyarnos y cuando le entramos al corazón a ellos, sabemos que lo van a seguir haciendo de corazón con todas las víctimas de este departamento. Una madre que afirma que se le atravesó el alma. Yo sentí que como que me traspasaron el corazón. Y la esperanza de la reconciliación. Pero estamos buscando siempre una reconciliación. Cuando buscamos reconciliación debemos de reconciliarnos con las personas que estuvieron en un momento en un conflicto con todos nosotros. Para mí es un gran orgullo poder darle a una persona un reconocimiento como el que se hizo en el día de hoy. No solamente con los postulados sino que también se hizo con la Fiscalía. Me siento orgulloso, contento de ver que se realizó un piloto pero un piloto que puede ser un modelo o un estilo para seguir haciéndolo en el resto del Caquetá y por qué no en todo el país. Enfoque Caquetá. Periodismo de opinión.